Vamos a volver a girar la ruleta de los trabajos Pateos Start ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Seis? ¡Nueve! ¡Vamos! También, también tocó el hijo número nueve Porque allí hay una sección de hijos Pues tenemos que tenerlo al lado Vamos ¡Ama! 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 Que tú vas aquí El trabajo nueve era 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿SWAT? No, SWAT no No Es que no sé cómo hacer un SWAT Así que no No sé, bueno, estudiante Estoy haciendo trampa, pero bueno Es lo que hay, amigos Es lo que hay Es lo que hay Ese bro está bien afortunado porque se acaba de encontrar con alguien de YouTuber A ver, fotito para el Face Con un YouTuber famoso Ahí está La mentira La mentira, que famoso no soy Tan, tan Cérate Espérense Ya está Voltea 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 ¡Vamos! ¡Ama! ¡Vamos al hospital! ¡Vama! ¡Vamos al hospital! ¡Ama! ¡Vama! 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 Llegamos ¡Vama! Espérate ¡No! No tengo que estar aquí ¡Hap! ¡Hap! Ahora sí Me voy a cambiar Voy a poner el uniforme en tres Dos ¡Oh no! ¡No no 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 no! Espérate que me tengo que morir ¡Me caí! ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso, amigo? ¡Pum! También como somos Tenemos que ser ¡Oye! ¡No me estorbes en el video! ¡No me estorbe! ¡Oye! 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 ¿Por qué vuela? ¿Por qué vuela esta wea? Está saliendo como un youtuber Tú también estás saliendo como un youtuber A ver si no secuestran niños Me voy Por las dudas ¡Ya apareció! ¡Ah no! Se volvieron Fueron a la velocidad de la luz ¡Se van a petatear! Les dije que iba a explotar Ahora sí me voy a poner mi uniforme ¡No mentira! ¡No mentira! ¡Doxiado! ¡Tipe! ¡1, 9, 5, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Ay! ¡No me la sé! ¡No juzguen! Ya me puse mi uniforme Pero voy a hacer el clásico ¡Vama! 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 En mi moto dorada 100% premium No para pobres Voy a poner musiquita Chale, llegué tarde Bueno Voy a bailar ¡Vama! Caballeros Bruno bailando ¡Vama! 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 Me llaman el Merlino, a mí me llaman el Merlino. Me llaman el Merlino.